Yo Te vi todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me quedé dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida dabas Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo así Ese error es cosa de hacer Los errores no se cometen dos veces mi amor Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo así Ese error es cosa de ayer Y este es el sentimiento Y de tu músculo Dijuitín Dijuitín ¡Gracias!